Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otra nueva vídeo receta, hoy tenemos champiñones rellenos de almogrote, al final del vídeo les voy a dejar un enlace para la receta de almogrote para que no la tengan, o una pequeña etiqueta por arriba del vídeo para que puedan acceder a ella, de acuerdo, aquí tenemos unos 6 champiñones, vamos a echarle un poquito de sal y esto lo vamos a asar para que cojan un poquito de temperatura y se nos ablanden, de acuerdo, un chorrito de aceite en una sartén, los colocaremos boca abajo y prácticamente lo vamos a tener aquí a unos 5 minutos con la tapa puesta y después le daremos la vuelta a los champiñones, aproximadamente entre 7 minutos tenemos ya prácticamente nuestros champiñones ya en punto de cocción para poder rellenarlos, de acuerdo, bien, en un papel absorbente vamos a colocar nuestros champiñones, para que se vayan secando poco a poco y quitándole la humedad para luego rellenarlos, aquí lo tenemos ya más o menos cocido, en este caso asado, le ponemos papel por encima para quitarle el exceso de humedad que nos quede, aquí lo tenemos y con la ayuda de los dedos pues vamos a quitarle todo el agua que contiene dentro el champiñón, bueno pues es hora de untar nuestro almohadrote, aquí ya los tenemos todos y lo que vamos a hacer ahora es pasarlos por harina, huevo y pan rallado, echamos harina, meteremos por el huevo, con la ayudita de una cuchara, tenemos que tener cuidado que el almohadrote está por encima y se nos puede depender del champiñón, por lo tanto lo vamos a hacer con un sumo cuidado tanto a la hora de empanar como a la hora de freírlo, de acuerdo, siempre boca arriba, con el almohadrote hacia arriba, lo empanamos bien, con paciencia y más o menos queda así, bien pues así lo haremos con todos, aquí los tenemos, pondremos en una sartén un poquito de aceite, vamos a intentar que no cubra del todo el champiñón, de acuerdo, importante para que no se nos deshaga por arriba lo que es el almohadrote, vamos a ver que colocando todos los champiñones va a tener por encima una superficie libre de aceite, que es lo que queremos conseguir, aquí lo tenemos, de acuerdo, ves que no están tapados todos los champiñones, sino tienen solamente la mitad de aceite, pues con la ayuda de una cuchara lo que vamos a hacer es, cuando esté el aceite bien caliente, bañarlos por arriba, ayudarles a que coja un poquito de temperatura, para seguidamente darles la vuelta con muchísimo cuidado, para que no se nos desprenda el almohadrote que tiene dentro, repito que la receta de almohadrote la vamos a dejar al final de este vídeo, en una etiqueta, de acuerdo, bueno, está escurrido cinco minutos como están doraditos, ya lo sacamos a papel absorbente, vamos a hacer una pequeña salsa con mostaza, un poquito de miel, esto es para acompañar, esto es opcional, yo siempre lo hago porque le da un toque muy bueno al champiñón, vamos a revolver esto bien, para que se integren estos dos ingredientes, y ya estaríamos listos para emplatar, aquí tenemos ya nuestros champiñones con almohadrote, terminado, salsearemos con un poquito de salsa que hemos obtenido ahora mismo para la receta, un poquito de perejil, todo esto es opcional, y aquí tenemos nuestros champiñones rellenos de almohadrote, para que lo hagan en casa porque está bastante, bastante bueno, de acuerdo, espero haberles ayudado en esta nueva vídeo receta chicos, y nos vemos la próxima, saludos para todos.